El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Buenos días, Camilo. Buenos días, doctor. Séntate, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias. Tengo una buenísima idea, Camilo. Séntate, doctor, y di cuanto quieras. No te interrumpo, me no sé ni no fortuna. Tu visita a ninguna hora me es inoportuna. Estoy terminando un poder y una vez terminado, no trabajaré más hoy. Hombre, el asunto que traigo entre manos se relaciona de maravilla con tu profesión. Bueno, mira, no olvides que hace unos días murió don Alberto Durán, el esposo de doña Dolly David, y tú sabes que era un gran propietario. Bueno, acabo de recibir una tarjeta de doña Dolly donde me pide que tenga la fineza de pasar a su casa que está algo mal de salud. ¿Y qué? Tú ignoras que la casa en que vives es propiedad de doña Dolly, que son suyos el Castillo Maruja, una de las quintas más hermosas de la ciudad, el mejor almacén de la plaza, tres casas cómodas muy centrales, tiene además dos automóviles, a cual mejor, y una gran suma de una de los bancos. Pero como rica la señora no. Ahora bien, voy a su casa, le hago un examen minucioso, le hago creer que tiene síntomas de locura y que está mal del corazón debido a la pena que le causó la muerte don Alberto y que por consiguiente tiene que apoderar a alguien. Ojalá una persona honrada para que administre los bienes y al mismo tiempo esté al cuidado de los niños. ¿Y a quién podría entregarle esa fortuna sin qué? Pues a ti, hombre. Ese es precisamente el asunto. Yo sabré recomendarte como persona honorable y muy a propósito para cuidar su fortuna y estar al cuidado de los niños. ¿Cómo así, doctor? Mira, yo soy su médico de confianza. Le hago creer que está loco. Le preparo un sitio en el manicomio donde trabaja mi mejor amigo y asunto concluido. ¿Y el poder? Ah, olvidaba lo más indispensable. Vea, pienso esto. En mi primera visita apenas preparo el terreno. Ya en la segunda hago que te llame. Y entre los dos la obligamos a que te dé el poder. Y una vez firmado y debidamente registrado, seremos ricos. ¡Ja! El talento sí que hace falta, doctor. No. Yo quedaría muy contento con escaparme de los artileres. ¡Ja! Pues si que eres conforme. Ya verás qué sabroso vamos a pasar, mi caro amigo, los días que nos quedan por vivir. Bueno, ¿y qué haríamos con los niños? ¡Ah! La niña se la damos a cualquiera. Y el niño pronto dirá papá. Y luego vas a tener un buen paje en casa. Entonces, ¿es un doctor? ¡Ah! No seas flojo, hombre. Deja todo a mi cuidado. Entonces la señora contará todo en el manicomio. Y es natural. Porque como no está loca, se harán cuenta de todo. ¿Y qué haríamos? ¡Hombre! Ya te dije que deje todo a mi cuidado. Yo lo tengo todo previsto. Mira, yo le digo a los encargados del manicomio que el temita de esa pobre loca es reclamar por sus hijos. Suplicar con lágrimas que le digan dónde están esos muchachitos. Y sobre todo, alegar que no está loca. Además, les diré que ella mató a uno de sus hijos. Que en un ataque de locura mató al más encantador, al menor. Y de una piedra matamos dos pájaros. Porque cuando se le meta el diablo al preguntar por un tal Alberto, yo les digo que ese era el niño que ella mató. Y como soy médico, por supuesto que todos me lo creerán, hombre. No quedo contento, doctor. Hombre, sobre todo, y como es natural, hay que recetarle. Y nada más recomendable que hacerle tomar ciertos remedios que la enajenen y la ponen furiosa por momentos. Entonces, las hermanas, al ver esos síntomas, la mandan a enjaular. Y asunto concluido. Así sí quedo satisfecho, doctor. El plan es completo. Procuraré no moverme ni un instante aquí. Para que en el momento menos oportuno me encuentre listo. Recuerde que este tiene que ser un secreto. Mucho cuidado con eso. Claro. Procuraré estar atento. Ok. Muy bien. Hasta luego, doctor. Nunca imaginé que la muerte de Alberto me fuera a dar tan oscura y vacía la luz. Hijo mío, no llores, que tu llanto me desgabra el arco. ¿Para qué dinero y propiedades si falta el alma de este hogar? Doña Dolly, ya es muy tarde. No quiere tomarse un poquito. Mire que usted no puede echarse a la pena. Ay, no, Marta, no. Yo no quiero nada. Gracias. Virgen Santísima, ayúdame a soportar esta soledad. Que sea tu amparo el rocío que caiga sobre estas dos primeras y únicas rosas. Rosas del rosal de mi amor. Con permiso. Disculpe si me demoré un poco. Sígase, doctor. Quien pueda, siéntese. Gracias. ¿Cómo ha seguido? Me parece que tiene el sistema nervioso muy alterado. Creí que estaría en cama, pero me alegra mucho verla un poco mejor. Doctor, doctor, no estoy mal, pero tampoco me siento bien. Me duele mucho la cabeza, no tengo apetito. Doctor, y es que estoy durmiendo tan mal, es que de lo que hace que estoy sola. No sé si soy una muerta que sueña estar viva o una viva que sueña estar muerta. Doctor, es que ustedes no recetan para los dolores del corazón. Doctor, pues a mí me preocupa mucho lo que me ha dicho doña Dolly. Permítame, yo le tomo el pulso. Muy regular. Eso no está nada bueno. Me preocupa mucho. Voy a recetarlo. Pero se toma bien los medicamentos. Y mañana vuelvo. Pues me preocupa mucho una enajenación mental aguda que tiene debido a la pena que la obsesiona. Pero salga a caminar. Que eso de estar encerrada porque está de luto es una tontería. Ay, doctor, como si fuera tan fácil. Usted me pide cosas imposibles. Mire, doctor, a mí me parece que yo no voy a ser capaz de superar este dolor. Nuestro amor apenas florecía. Y se ha ido para siempre mi Alberto, quien era su jardinero. No sea pesimista. Mire, con estas gotas se mejora el cerebro. Que aunque no me ha dicho nada, está muy mal. Y la otra le va a normalizar el sueño. Claro que sí, doctor. Ahorita mismo mando a la criada para que me compre la medicina. No, no, no. De ninguna manera. Yo mismo se las envío. Y si alguna novedad me hace el favor y me la comunica de inmediato. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Las horas de dolor como de placer se van. Dice Isada. Pero no es cierto. Hay pesares que se quedan. Y penas que crecen con el tiempo. Con el fin de resaltar el valor que tiene una madre, fue presentada esta obra de teatro. Además, también tendremos la oportunidad de recordar varios personajes de nuestro municipio. Veamos. Bien, cuida, siéntese, por favor. Hombre, le llama a doña Dolly para un asunto de importancia. Él, él ya pagará muy bien tus servicios. Con mucho gusto, doctor. Además, es mi deber. Mira, se trata de un poder para que en caso de muerte o enfermedad grave, haya quien administre los bienes de ella para que no queden expuestos a perderse. Cosa imprescindible. Cosa imprescindible. Hoy todos los que tienen dinero hacen eso. ¿De veras? Sí, señora. Cuántas familias levantadas en la opulencia se ven reducidas a la miseria por la falta de prevención de sus padres. Pero bueno, manos a la obra. Vamos a empezar. ¿Dónde está el operador? Tú eres el elegido. ¿Yo? Sí, claro. Las referencias que tenemos tuyas nos satisfacen plenamente. Gracias. Don Camilo, no reúnen prestarme ese servicio. Solo es una medida de prudencia que con el favor de Dios no se llevará a cabo. Gracias, muchas gracias, pero yo no me encargo de asuntos tan delicados. Hombre, es un favor nada más. Yo siempre sé que la gente de buena fe se niegan a hacer esa clase de favores. Muchas gracias, me haces apenado. Es cierto, señor. Rarísimas veces se ocurre eso, pero en vista de eso. Acepto el poder, aunque no de muy buena gana. Entonces, empecemos. Doña Dolly, ¿hacemos el poder acá? Claro que sí. Bueno. ¡Gracias! Ahora mismo daremos una vuelta por la ciudad para enterar al señor notario de sus negocios y propiedades. Entretanto, yo voy a buscar un buen carro. Pero, doctor, no quisiera salir. ¿Por qué tanta prisa? Recuerda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya regreso. Los nombres de los niños, por favor. Cancio y María Durán David. Menores de edad, por supuesto. Claro que sí. La niña tiene un año de edad. Y el niño tiene cuatro años. ¿Qué tal, señora Dolly? Mi querido Diego. Estoy haciendo un poder. Porque, según el doctor, mis días están contados. ¿Morirse usted? ¿No? ¿Qué ocurrencia? Valor, querido Diego. La pena que me agobia me anestesia al año. Según el doctor, prontamente moriré. Pero, señora Dolly, ¿usted por qué piensa eso? Diego, en casa de que yo muera, usted será el ángel tutelar de mis hijos. Usted se hará cargo de él. Señor Rotario, supongo que ya terminó. No, solo faltan las firmas de la señora y los testigos. Ah, cosa casual. El señor y yo firmamos como testigos. Entonces, pasaré a leerlo. Muy bien. A los 13 días del mes de julio de 1940, ante mí, doctor Camilo Navarro, notario público y primero del circuito, compareció la señora Dolly David, mujer viuda, mayor de edad, a quien conozco y ante los testigos instrumentales, señores doctor Alfredo Cinguentes y Diego Mendoza, varones mayores de edad, vecinos del circuito y quienes también conozco y quienes también conozco y en los cuales no ocurre causar alguno. Dijo, que confiere poder amplio y general al señor Camilo Navarro, mayor de edad y también de este vecindario. Para lo siguiente, primero, para que administre el apoderante, recaude sus productos. Juan, recoge esos checheres y tráeme la prensa. Sí, papá. Papi, ¿por qué no puedo jugar con los otros niños? Me aburro tanto solo. Te no puedes tener amigos. Ve, coge el trapero y limpias esos regueros y cuando termine me lavas el carro. Sí, papá. Ya el niño sirve para algo y la niña donde esté debe estar bien. Marta. Dígame, señor. Tráeme un café, por favor, y no le alcahueteza a ese mocoso, que usted sabe que él tiene que trabajar para ganarse el pan de cada día. Y no se le olvide que tienes un secreto que guardar. ¿Por qué no puedo tener caricias y juguetes? Como los otros niños, yo quisiera una patineta, como la de Beguecito, el de la vecina. Ya le iba a dar órdenes a su padre. Si sigues con tu letanía, te doy un bofetón para que aprendas a respetar. Perdone, papá, que yo no vuelvo a decir nada. Pero es que... También estoy triste porque mi mamá tampoco me quiere. No sé que yo duermo en un petate mientras ustedes duermen en colchones largos. A mí no me quiere nadie destapado. No más te callas si no quieres un castigo más grande. Es imposible que ustedes sean mis padres. Yo aviso que los padres no son así. Vas a ver si soy tu padre o no cuando te saque el cuero a tu hete. Qué bruto soy. Este infeliz tiene razón. Soy la causa de su infortunio. Ya este muchacho empieza a conocer su suerte. Me llevó el patas. ¿Por qué se me ocurriría a mí abrir la boca para contarle a este niño todo lo de ese mayordomo? Ojalá al niño se le olvide. Pero qué tristeza que este caso quede en la impunidad. El niño salió de la casa y días más tarde fue recogido por una familia que le brindó cariño. Pudo estudiar, se hizo un hombre, pero en su corazón había una gran pena que no lograba disimular. Acostumbraba entonces a sentarse a meditar para encontrar la forma de reencontrarse con su madre verdadera y con su hermanita Maru. Televidentes, espero que estén disfrutando con este espacio que preparamos para todos ustedes. Por cierto, esta obra de Teatro nos enseña que debemos brindarle respeto y amor a nuestros seres queridos, en especial a una madre. Me han dicho que usted me necesita. Sí, señor. Quiero averiguar algo, pero siéntese. No, así. No más, diga usted. Me han dicho que usted fue el mayordomo general en la casa de un tal Alberto Durán. Quiero que me cuente de la muerte de ese señor y el paradero donde se encuentra la viuda. ¿Y quién es usted? ¿Qué es lo que averigua? No se asuste. Es solo un favor el que lo solicite. Una criada que vive o vivía en la casa de un notario me contó una historia muy triste, donde quienes pagaron las consecuencias, gaciones malvadas y perversas, fueron dos inocentes criaturas. Como yo sé que usted fue parte importante de la historia, quiero saber más detalles de lo que pasó. Lo que sé yo seguramente le sabe usted. Es la historia de don Alberto y doña Dolly. Pero a mí no me vaya a meter en ese crimen. Yo no tengo nada que ver. Mire, quiero que me cuente qué pasó con mi mamá y dónde está mi hermanita Maruja. Buen cancio. Doctor Carlos, ¿cómo me va? Muy bien, ¿y usted señor? ¿Cómo van las cosas? Buen cancio, déjeme comentarle. Ya tenemos el dinero del Banco Americano. La señora Maruja, tenemos indicios de que la recogieron en una nacera. Y su querida madre parece que está en un manicomio. El asunto va divinamente. Además con la señora Marta recogí datos muy importantes. ¿Y usted qué opina señor de esas cosas? Pues... Buen cancio, le comento que este caso es único en su especie. Cuando usted me narró lo sucedido, pensé que eran imaginaciones suyas. Pero bueno, es solo cuestión de conciencia solucionar eso. Firme aquí. Y dentro de poco serán suyos el auto y la casa del notario. ¿Del notario? Del que fue notario. ¿Tiene un bolígrafo? ¿O en cancio? Como es la vida. Y toda la vida ultrajada por ese miserable y en mi propia casa. A estas horas ya deben de estar en la cárcel. Señora Marta, firme usted. Esta es la firma más importante que yo he dado en mi vida. Nunca creí vivir estos momentos. Listo. Con esto, ya son suyos el auto y la casa del notario. Pero hay unos bienes muy importantes y valiosos a nombre de él. Joven cancio. Le presento a su hermana Maru. Hermana María del Carmen. Aunque muy tarde le presento a su hermano cancio. Hermana. Yo no sabía que tenía un hermano. Siempre me creí sobre el punto. La única historia que conozco de mi vida es la que me contaron las hermanas. Que supuestamente mis padres me abandonaron en un andén cuando tan solo era una niña. Y que una señora caritativa me recogió del andén y me llevó a un pequeño pueblo. Crecí con las hermanas. Ellas me educaron y aquí estoy. ¿Cree usted, doctor, que es locura que una madre infortunada se preocupe por dos hijos que no saben dónde están? ¿Con qué usted es casada? Sí, doctor. Y su esposo, cuénteme. ¿Qué sabe de él? ¿Dónde está? Mi esposo murió antes de que me trajeran acá. Eh, usted no está loca, señora. Yo no me entiendo de por qué le han metido a esta jaula como si le tratara de una fiera salvaje. Hoy mismo va a salir de esta prisión. Pero cuénteme, ¿cómo se llamaba su esposo? Mi esposo se llamaba Alberto Durán. ¿Cómo? ¿Alberto Durán? Sí, doctor. ¿Por qué? No puede ser. Es que así se llamaba mi padre, quien también murió. Pero, pero siga. ¿Y sus hijos qué sabe de ellos? Mis hijos morirían sin saber que su madre agoniza lentamente en una jaula. ¡Cancio! ¡Maruja! ¡Cómo estaban delitos cuando me lo robaron! Nosotros somos tus hijos, mamá. Nosotros somos tus hijos, mamá. Nosotros somos los hijos, mamá. ¡Mamá! Mamá, perdimos la esperanza. Habíamos perdido la esperanza de recuperarte. Te buscamos por cielo y tierra. Te queremos mucho. Yo también, hijos míos, qué felicidad tan grande En fin, Dios nos hizo este regalo Fíjalo en adelante, mamá Tú eres el regalo más grande que Dios nos ha dado Y Dios me comprenderá Pero de hoy en adelante Solo viviremos para ti, mamá Recuperaremos todo el tiempo perdido Qué felicidad, mamá Te amamos, viviremos para ti, mamá Bueno, esta canción Es especial para todas las madres Es especial para las madres que están en el cielo Todos tienen una madre Ninguna como la mía Quierde como lucecita Haciéndome compañía La viera dentro de mi rancho Sencillita como enseña Y sus ojitos se apagan Con el fulgor de una estrella Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Televidentes, de esa manera Hemos llegado al final de En Archivo Un espacio que preparamos Para la comunidad andina Con el fin de recordar Momentos y personajes Que están guardados En el archivo del canal comunitario Y que queremos compartir Con todos ustedes Nos vemos en una próxima ocasión En el archivo del canal El siguiente programa es para todos